El caldero, le estás pincelero, con trajes de cariño rellenamos el ropero. Hicimos el aliño de sueños y de niños, pintamos en el cielo la bandera del cariño. Las cosas se compliquen, si el afecto se limita a los momentos, pasión. Subimos a montaña, de riñas y batallas, vencimos al orgullo sopesando las palabras. Pasamos por los fuentes de celos y de historias, prohibimos a la mente confundirse con memorias. Pasamos por las olas de la inercia y la rutina, con la ayuda de amor. Juntos y moriremos juntas, allá donde vayamos seguirán nuestros asuntos. Mano, que el viaje es infinito, pido que el viento no despeine tu flequillo. Y llegará el momento que las almas se confundan en un mismo corazón. No, 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 no. Pasión. Ligancia, el afecto se limita a los momentos, pasión. Pasión. ¡Suscríbete al canal!